Una mujer que convirtió a sus víctimas en jabón y galletas. Leonardo Cianciulli, una tarotista que mandó al otro mundo a tres mujeres como un ritual de protección. Pero lo aterrador de todo esto es que luego convirtió sus cuerpos en productos que luego dio de comer a sus vecinos y que también ella misma consumió. Pero ahora, ¿por qué lo hizo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. Ok, Leonardo nació en Italia y desde pequeña tenía una vida nada agradable. Su nacimiento fue producto de un hombre que se aprovechó de su mamá. Y por ello su mamá fue obligada a casarse con su agresor. ¡Qué raro! Según esto lo hicieron para que la gente no hablara. Bueno, estamos hablando de que antes a la gente le importaba lo que dijeran los demás y viviera en un ambiente lleno de violencia. Ya que todo el tiempo la golpeaban, la dejaban sin comer y obviamente esto hizo que ella creciera en desnutrición y también en depresión. Por lo que Leonardo cuando apenas era una niña, ella intentó irse de este mundo. Pero en ninguna lo logró. Los años pasaron viviendo ese mismo infierno y cuando ya era una jovencita conoció a un hombre llamado Raffaele Pansardi que era un empleado de correos con el que decidió casarse. Pero se dice que esto ella lo hizo no por amor sino porque quería salir del infierno en el que vivía con su mamá. Sin embargo, cuando su mamá se enteró se negó rotundamente y quería obligarla a casarse con un primo. Pero Leonardo se puso firme, se negó y se casó con este hombre, Raffaele. Para Leonardo este fue el fin del infierno que vivía con su mamá pero no sabía que se estaba acercando a otro. Este hombre ni siquiera esperó mostrar primero una bella imagen para después cambiarla sino que al poco tiempo que se casaron empezó a beber demasiado. Luego dejó su trabajo y fue acusado de fraude por lo que estuvo un tiempo en prisión y cuando salió se mudaron de ciudad. Pero tres años después de haberse mudado hubo un terremoto que hizo que su casa se destruyera y tuvieron que volver a mudarse. Fue ahí donde comenzó la obsesión de Leonardo de querer ser mamá. Se dice que lo intentó 17 veces de los cuales tuvo 3 abortos y 10 se fueron de este mundo al poco tiempo de haber nacido. Así que únicamente le sobrevivieron 4 de los 17 y dicen que a estos 4 lo sobreprotegió demasiado. Cuando sus hijos ya habían crecido a uno de ellos lo enviaron a combatir en la Segunda Guerra Mundial y a Leonardo esto le causaba angustia, desesperación, miedo. Realmente no sabía cómo reaccionar o qué hacer y como ella tenía una tienda en donde leía las cartas, vendía jabones y ropa de segunda mano armó un ritual de las artes oscuras con el único objetivo de proteger a su hijo. Era tanta la desesperación que tenía por proteger a su hijo que fue ahí donde comenzó a cometer sus crímenes. Este ritual que ella armó involucraba sacrificios humanos así que Leonardo utilizó la lectura de cartas para atraer a sus víctimas que de hecho eran unas vecinas que eran sus clientas. Fueron 3 mujeres, Virginia, Faustina y Clementina Con las tres utilizó la misma forma de operar. Primero acudían a la tienda para que ella les leyera las cartas. Luego les daba una copa de vino para que se relajen pero esa copa de vino traía somníferos y cuando ya estaban dormidas simplemente las mandaba al otro mundo. Y escuchen qué es lo que hacía con ellas. Esa parte realmente es aterradora. Agarraba un hacha, luego metía las partes a una olla, mezclaba varios ingredientes y después de unas horas se hacía el jabón. Y con las otras partes simplemente las convertía en galletas. Oiga, en este caso sí está terrorífico, mucho. Ah, y esas galletas se las daba a sus vecinas y también ella las consumía. Leonardo pensó que estos actos podrían pasar desapercibidos porque la primera vez que lo hizo pues no sucedió nada. Y les digo que no pasó nada porque esas personas pasaron desapercibidas. Nadie mencionó ni dijo nada de sus desapariciones, lo cual es raro. Les estoy hablando de las primeras dos de las tres víctimas que ella tuvo. Sin embargo, con la tercera, que era Virginia, sí hubo una persona preocupada. Su cuñada la había visto entrar a la tienda de Leonardo, pero no la había visto salir. Así que dio aviso a las autoridades y cuando llegaron, pues obviamente vieron la evidencia de todo lo que hacía Leonardo. Y que creen, ella lo confesó sin ningún remordimiento. Incluso escribió todo lo que hizo con lujo de detalle. Ahora, ¿qué pasó con Leonardo? Leonardo fue llevada a prisión y condenada a 30 años de cárcel. En donde después de casi cumplir su condena, sufrió de una hemorragia cerebral y se fue de este mundo. Y ese fue el fin del terror de Leonardo. Oigan, esa historia realmente es escalofriante. No sé ustedes, pero está terriblemente alucinante. No solo las mandó al otro mundo, creía en los rituales satánicos. Las convirtió en jabón y galletas. Se las dio a sus vecinos. Se las comió ella misma. ¿Qué pedo? Y lo peor de todo es que luego ni siquiera sintió remordimiento por lo que hizo. O mínimo, asco por comer las galletas. Tal vez Leonardo no estaba bien de su cabecita. Y volvemos con el mismo debate de siempre. Si tuvo una infancia difícil, entonces... ¿Un psicópata nace o se hace? ¿Un asesino serial nace o se hace? ¿O ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pelo!